Hay un lugar donde la realidad excede tus sueños, donde el tiempo no se mide en días, horas o minutos, sino en sonrisas, experiencias vividas y nuevos amigos. Donde la felicidad no es un sentimiento, es un estilo de vida. Aquí no eres un visitante, eres familia. Existen muchos idiomas en el mundo. Nuestra sonrisa, los que nos gustan.